Lamentablemente sufrimos daños en la carroza, la incendiaron. Fue a la madrugada, esta mañana a las 7 de la mañana, cuando el personal se presentó, porque bueno, lamentablemente también es otro día triste, falleció un profesor, la escuela se encuentra de duelo, cuando se dispuso el personal para colocar el cartel del duelo en la escuela, se dio con que, bueno, se estaba quemando la carroza, pero ya no había nada para hacerse. Y ahora ya no se puede hacer nada, esperamos que se encuentren a los culpables y que paguen por lo que hicieron. No, como siempre, nadie ve nada, nadie dice nada, o nadie quiere involucrarse. Tanto trabajo, esfuerzo de los chicos para ser destruidos. ¿Los carroceros cómo están? ¿Puedo hablar con ellos? Sí, estabas con ellos en el colegio, se acercaron los carroceros, los padres. Bueno, obviamente muy triste, porque teníamos también otras presentaciones, hoy desfilábamos en el Carmen y tenemos otras invitaciones también. Bueno, que lamentablemente ya no se va a poder. Es la primera vez que sufrimos el incendio, pero ya anteriormente habían entrado en el canchón también y destruyeron parte de la carroza.